Baila Saber Baila Saber Guayacán, guayacán, mamá Baila Gallo Este amor conmigo está durmiéndome loco Ella no se apiega de mi corazón Llega despacito a la medianoche Me abarré mi cuello con tanta pasión Ay, enamorado, me quedo pensando Y ella es real, un cinco veces estoy soñando Y así de esa forma, mi amor siempre crece Y todo sale de mí, sale de mí Después de que el día comienza Amor, lo pido, que deje mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto, la sigo queriendo Amor, lo pido, que deje mi cuerpo Un dulce veneno, me deja durmiendo Y cuando despierto, la sigo queriendo Ay, enamorado, me quedo pensando